buenas tardes buenas tardes vamos a responder una pregunta de un amigo un seguidor mario suárez sobre la inflación él me dice qué quiere decir con el dicho de que la inflación destruye la deuda explícame detallado y yo sé que muchas personas no entienden esto pero lo voy a desmenuzar un poquito más pausado para que se entienda ahora le voy a pedir dos favores una obviamente que se suscriban para que me ayude con el canal poder yo dedicarle más tiempo esto si es mi primera vez que me visita la seguro que usted va a aprender mucho de real estate de bienes raíces para ayudarlo a tomar mejores decisiones y la otra por favor todos los cubanos y los que no son cubanos por favor presten atención yo no soy político en cuba no hay política en cuba se están haciendo atrocidades hoy me he levantado con la noticia de que al padre de rosana y andy andy es un muchacho que vivía en la zona mía de donde yo soy en cuba que lo tienen preso por protestar el 11 de julio que participó en una protesta normal que se hace en los países yo no participo en nada porque no soy político pero en cuba no hay política y entonces le acaban de dar dos puñaladas y es que el sistema de ese régimen siempre el odio en la población se forman disputas y actúan con violencia y acaban de dar apuñalar al padre de rosana y de andy que está preso injustamente totalmente y así tienen a cientos de de jóvenes y menores de edad pidiéndole años y años de prisión para que usted entienda por algo que se hace comúnmente en cualquier país más siempre protesta en cuba es un delito y lo hacen con el propósito de atemorizar a la población sembrar precedentes y tener mantener el control bajo el miedo yo les dejo eso y solamente ok pero vamos ahora a pasar a lo que es este canal el canal este es de bienes raíces y vamos a responder la pregunta de suave nuevamente qué significa la inflación porque la inflación destruye la deuda ok bueno mire le voy a explicar por ejemplo usted compra una casa hoy digamos que hoy se quede pagando mil seiscientos dólares y usted dice guau eso es un poco fuerte pero bueno usted sabe que si no compra quizás tenga que pagar más en renta usted quiere tener su propia propiedad usted quiere hacer sus propias decisiones y eventualmente tener una propiedad completamente paga muy bien usted cuando hace eso usted lo que a o hace un lock en como se dice en inglés o cierra los intereses de manera tal esos intereses no van a subir es lo que se hace hoy en día los intereses son fijos en la compra de propiedad especialmente las primeras propiedades claro si es propiedad de inversión o un inversionista privado los intereses pueden fluctuar pero cuando usted compra su primera casa con un programa de fche o convencional usted va a tener intereses fijos ahora qué va a pasar con los años que ese pago del principal los intereses no va a aumentar de hecho va a disminuir la medida de que usted baja la diferencia del 80 al 100 por ciento de la deuda porque usted está pagando un seguro privado que se llama pmi private mortgage insurance cuando usted ya debe menos del 80 por ciento pues la deuda inclusive baja un poco que sube sube un poquito no mucho el seguro y los taxes los taxes con el homestead en la florida y otros beneficios semejante al homestead que hay en todos los estados de eeuu pues sus taxes no va a aumentar mucho tampoco el cap es 3% con estos beneficios ahora usted lo que yo aquí a 1600 y su pago va a continuar igual es un milagro en el transcurso de los años que debido a los taxes seguro y eso aumente siendo si usted ya cerró esa cantidad que significa que la inflación destruye la deuda bueno imaginemos esto si usted es una persona joven digamos que tiene unos 30 años 25 años 40 pasan 10 años siempre en la historia de cualquier país hay inflación los productos van aumentando de precio el dinero pierde valor pero como consecuencia los negocios se ven obligados a pagar más hay más fluido de dinero no significa que el dinero agarre más valor que ahora usted haga más porque tiene más dinero no el dinero pierde poder adquisitivo a poder adquisitivo usted necesita más números en papel para hacer lo mismo que hacía con menos números anteriormente eso es lo que lo que causa la inflación ahora a quién afecta esto esta inflación a los que no tienen propiedad porque la propiedad que se compró en estos momentos digamos en 300 de aquí a 10 años es probable que esté en 400 450 o cuidado si vuelve a ver otro fluido de dinero o imprimen dinero a lo loco como hizo como han hecho en eeuu los últimos dos años pues obviamente la inflación va a ser inclusive peor y si sucediera algo semejante a lo que ha sucedido en argentina venezuela principalmente cuba y estos países donde el gobierno se mezcluye en la economía y fluye más dinero para ayudar a los pobres esas supuestas ayudas que dan que lo que hacen es fomentar la pobreza aumentarla prácticamente en algunos países generalizarla pues la inflación es sin control ahora la inflación destruye la deuda porque usted sigue pagando 1.600 en el acuerdo con el contrato que usted tiene para pagar la casa pero al haber más dinero en el futuro fluyendo más números más papeles pues dinero es papel me entiende ahora la obligación mensual se reduce pues quizás usted gane hoy cinco mil dólares al mes en la pareja para poner un ejemplo pues quizás con el tiempo usted gane ocho ahora cuando usted ya agarra los ocho mensuales en su total y va a pagar mil y cien usted no no tiene mucha presión en ese sentido la inflación destruye destruye la deuda por eso que es muy bueno que usted compre su propiedad que ahora las propiedades están muy caras no no se lo sigo diciendo a las personas las propiedades no están caras en este momento porque no están caras porque las propiedades se miden contra el dinero que está fluyendo hay muchos compradores con dinero y aprobación legal no es aprobación ficticia como la cubo en el 2006 2007 2008 donde ya el banco central tuvo que meterse y alterar la que yo completamente causando que se callaba cayera el mercado completamente eso no va a suceder caballero eso sería un milagro que sucediera imagínese eso nunca había sucedido en la historia de eeuu estamos hablando más de un siglo de historia y nunca había sucedido si ha habido depresiones la gran depresión en el año 1928 si mal no recuerdo después una depresión no tan fuerte pero grande en después de la guerra con Vietnam en el año 50 y pico después de la segunda guerra mundial una y esta que sucedió en 2008 que afectó generalmente eso que se conozca si mal no recuerdo ha habido cuatro esto toma en que suceda cuando usted saca las cuentas 30 y pico 40 y pico de años ahora lo que está sucediendo ahora es diferente lo que está sucediendo ahora es que pintearon dinero ese dinero es imposible recogerlo para atrás mucho dinero porque algo que usa el banco central para recoger el dinero que está fluyendo en la calle es vender unos bonos y recoge el dinero y eso hace que grandes inversionistas en vez de invertir en mercados de real estate de bienes raíces pues compran esos bonos porque saben que tienen un retorno más grande más seguro saben lo que va a pasar saben que después van a tener que comprar esos bonos para atrás entonces esos dinero a largo plazo pero dinero suave no hay que invertir no hay que hacer no hay pérdida eso está garantizado para estos inversionistas de que van a ganar ganancias para atrás entonces eso es una manera primero los intereses después regular compra venta de bonos son herramientas que tiene el banco central print al o no aprendía el dinero y el otro que usaban finalmente bueno era esos son los tres pasos si mal no recuerdo del total los que puso al banco central para que ustedes tienen estos momentos es que se con hay una contracción del precio de la de las casas puede suceder que haya una bajada significativa muy difícil pero bueno no quiero porque es un tema bastante largo lo que estamos hablando yo sé que muchos de ustedes especialmente los que me han estado siguiendo si entienden lo que está pasando se entiende lo que yo estoy explicando si bajan los precios de la casa van a bajar como consecuencia del aumento de los intereses es bueno eso para los compradores no para nada si usted es una persona que va a comprar su primera casa usted lo único que va a sufrir es un préstamo más caro una casa más barata pero lo más barato no va a ser tan significativo contra los intereses que usted va a pagar te dice bueno pero no debo menos del principal lo voy a pagar antes pero es que en el camino allí para llegar allí para pagar más antes te va a transcurrir siendo realistas al menos 10 años los intereses que ya pagaste en el camino aquí a 10 años van a ser mucho más grande que lo que pagaría los intereses actuales me entiende cómo funciona eso son los beneficios de que bajen las casas como consecuencias de que suman los intereses eso para el primer comprador no es bueno entiende no es nada bueno si usted está buscando su primera casa recuerde compre la inflexión destruye la deuda si si sigue habiendo inflexión que es lo que va a suceder porque el banco central si quiere que hay inflación ellos se concentran que hay una inflación moderada no más del 3% eso es saludable para el país cuando usted tiene que no hay inflación que hay diflexión como sucedió en la en este mercado que se cayó el mercado 2006 eso lo que hace que la economía completa del país se retracta se recontrae personas desempleadas especialmente en estados como la florida que dependen completamente de la gran por ciento de la florida de la construcción imagínense que si separan las construcciones de la casa cuántos camioneros van a quedar sin trabajo imagínense lo nada más cuántos carpinteros los que ponen el chirro los pintores los prestamistas los regalos los electricistas piense cuántas amistades ustedes tienen que están en estos negocios que van a caer en baja que van a quedarse desempleados que van a tener muy poco trabajo en ese sentido el banco central se enfoca de que esto no sucede eso siempre va a haber inflexión respondiendo a la pregunta de mario la inflación destruye la deuda y es buena para aquellos que ya compran sus propiedades si usted tiene propiedades de inversión por eso tiene inversionista invertir en real estate lo mejor que usted puede hacer en bienes raíces a largo plazo usted va a tener su ganancia segura porque en estados unidos en la historia de estados unidos de cualquier otro país del mundo han habido inflexión de hecho ha habido tanta inflexión hasta el punto de que tienen que crear un dinero nuevo en muchos casos un dólar más fuerte porque después las cuentas son miles para pagar en la tienda o hasta millones de dólares que recuerda de las personas que ya son un poquito más mayores las pesetas españolas o el dinero colombiano hubo que crear otro dinero el mismo venezuela ya ha tenido que crear otro dinero porque es que la inflación es tan grande pero tan grande que el dinero pierde el valor y se disuelve la deuda que usted tenía anteriormente eso ya esa deuda no significa mucho entiendo eso es bueno tener es bueno comprar prácticamente yo le diría es bueno comprar en cualquier momento al precio actual de ese momento con excepción de que suceda algo de lo que sucedió en 2006 les voy a decir una cosa y les voy a decir esto firme sin temor equivocamos escucha esto lo que sucedió en el 2006 yo estaba construyendo una casa en el 2003 que la terminé de construir en el 2004 y antes de que a mí me dieran que me cerraran el permiso que me dieran el permiso ocupacional si yo ok de entrar en la casa ya yo tenía un cartel en venta porque yo vi venir sin tener mi licencia porque la licencia mía yo la vine a sacar como en el 2007 2006 2007 de real estate ya yo vi lo que iba a suceder y yo estaba contribuyendo por mi cuenta la casa porque como ustedes que están escuchando mi canal me informé vi que podía hacerlo y lo hice y yo dije esto que estaba pasando y la avisé a varias amistades mías oye esto se va a caer porque me enteré especialmente de que estaban haciendo los estériles en de que ganaban tanto dinero al mes su contador le hacía una carta el banco aceptaba la carta porque ese paquete yo lo voy a explicar con más detenimiento en otro video para que usted entienda ya estaba vendido al banco secundario y entonces la ganancia era maravillosa de hecho se lo voy a explicar y ustedes se van a sorprender cuando yo le explique desmenuzadamente que sucedió en el 2006 creo que sería un video maravilloso lo voy a hacer a ustedes para que ustedes puedan predecir qué puede suceder con el mercado cuando juegan tiempo